La campaña de Andrés Manuel López Obrador 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 Seguramente podría haber un speech de Tatiana Seguramente tiene que haber uno del dirigente del PES Uno del dirigente del PT Tendría que dar uno la J-Call porque era dirigente de Morena Y Andrés Manuel López Obrador Ahora, ¿qué formato siempre hemos visto? Bueno, pues por ejemplo al del PT A los del PT les encanta subir al Ahora sí que al escenario este Al templete y decir Todo va muy bien Y aquí con Andrés Manuel López Obrador Y la gente Grita Bueno, bueno, bueno Ahí ya sabes que es re fácil obtener aplausos Cuando tú nombras a Andrés Manuel López Obrador Pero esperamos que hay speeches de verdad determinantes Porque esto es un asunto histórico Y evidentemente pues Andrés Manuel va a echarse un Super speech Super speech Con el cual cerraremos esta enorme campaña Que evidentemente para muchos comenzó hace seis años Después de lo que pasó con Peña Nieto y su compra de votos O que empezó desde el Felipe Calderón Para nosotros la campaña siempre empieza al otro día Que se hizo la votación Pero en este caso ya llevamos mucho tiempo en resistencia Mucho tiempo trabajando Y mucho tiempo apostando por un futuro mejor Por lo pronto el 27 de junio En el Estadio Azteca Andrés Manuel López Obrador Cerrará su campaña